La Delegación de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente ha detectado en la región sureste de la entidad seis tiraderos clandestinos, los cuales además de ser ya clausurados, se le siguen las investigaciones para que los responsables respondan de la realización de esta ilícita actividad de los seis tiraderos, cuatro de ellos están en Ramos Arispe. No hay ninguna razón ni ninguna forma de que se pueda violar la ley. O sea, nosotros tendremos que estar atentos independientemente de la situación que sea para que se disponga adecuadamente de estos residuos. Hemos estado detectando tiraderos clandestinos, sobre todo como te comento, en la región sureste y seguiremos esforzándonos precisamente para detener este problema. Principalmente, como bien comentabas ahorita, atendiendo a los generadores propios de los residuos que son los que deben de disponer de una forma adecuada y no estar tirándolos en una forma clandestina. Señaló el funcionario federal que la Profepa no baja la guardia y en forma frecuente sus inspectores recorren el estado y más que nada las zonas industriales para detectar su buen funcionamiento y cumplimiento con la ley en la materia. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.